11 estrellas, 10 estrellitas pertenecientes, 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 ¡atento, atento! ¡Dale fuerte! ¡Faltado, faltado! ¡Siega! ¡Sigue! 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 ¡Que no se haga limpio! ¡Lúchala! ¡Eso es! ¡Carnate! ¡Para adelante, para adelante! ¡Para adelante, para adelante! ¡David, David, David! ¡Adi! 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 ¡Fuerte, Piero, concentrado! ¡Más arriba, más arriba! ¡Atrás, atrás! ¡Detrás de la línea! ¡Arriba, Piero! ¡Fuerte! ¡Ahí está! ¡Anda, no mire! ¡Ya, vale, 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 vale! ¡Saca, Tiago! ¡Profe, cambio, profe, cambio! ¡Tiago, un aire, ven! ¡Punta! ¡David, David, ven acá! ¡Tú, acá! ¡Se quieren en punta! ¡Acá! ¡Juega, juega! ¡Estil, ven! ¡Adi! ¡Gracias, un poquito! ¡Estil, ven! ¡No te quedes para lado! ¡Calma, calma, calma! ¡Salí! ¡Mételo! ¡Venga ya, mami ya! ¡Eh! ¡Vamos, vuelve, Teago! ¡Vuelve, Teago! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Barrera! 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 ¡Mirango! ¡Estiven! ¡Estiven! ¡Pasa por acá! ¡Estiven! ¡Estiven! ¡Aca! ¡Mirango! ¡Esta guerra! ¡Profe! ¡Profe! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda mi lejos! ¡Por adelante! ¡Ey! ¡Eh! ¿Dónde vas? Ahora lúchala, ahora lúchala, eso es, una más, eso mismo, control y avanza, uno, uno, Lúchala, no te concibes, por fuera, Escribe acá, este sector hijo, ven acá, ven acá, ven acá, acá, exacto, allá tú, eso es, muy bien, nada más, 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 pégate el área, pégate el área que va a pasar, it's que ven, pégate el área que va a pasar. Anda, 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 se va, se va, se va, vamos, se va, se va, casi. Ya, 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 gira, 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 gira. ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Lúchala! ¡Lúchala! Dame un toque, dame un toque que estoy dirigiendo. Espérate, Jamie, espérate. Profe, cambio, profe, cambio. Profe, cambio. Paola, ven. Ven, hijo, ven, ven. Recibe. Esperón, Fatsabi. No nos confiamos nada. ¡Eh, Paola, despierta! Paola, ¿quién va a la atarar? ¿Quién va a la atarar? Recibe. Ven, quiero. Vaya a adelantar a Milanko. Mira, fue al medio. Va a que se le fue, Rafa. Va a que se le fue, Rafa. Mira, Paola, mira, 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 al medio. Al medio. No ve, no ve, no ve. No ve, no ve, no ve, no ve, no ve, no ve. Ya, saca el chalaco, saca el chalaco. Recibe, recibe. Eso es, hijo. Eso, más, un poquito más, un poquito más. Recibe, un poquito más. ¡Anda! ¡Pau, pau, pau! ¡Ábrelo, recibe! ¡Recibe! ¡Eso es, hijo! ¡No, amigos! ¡Avelo, Tiago! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Saca! Recibe. ¡Aca! ¡Aquí, aca! ¡Pamilenco! ¡Paola, paola, paola! ¡Si me vas a caminar te saco! ¡Si me vas a caminar te saco! ¡Si, si, si! ¡Prué la pelota nada más! ¡Prué la pelota, prué la pelota! ¡Ey! Escuchen bien. Dile a la señorita que te he hecho en la playa ahí. ¡Pamilenco! ¡Pamilenco, sube! ¡Tiago, Tiago! ¡A la señorita, a la señorita! ¡Sale del campo! ¡Sale del campo! ¡A la señorita que le eche spray! ¡Puño! ¡Que le eche spray! ¡Sigue! ¡Recibe! ¡La lucha! ¡Paola, paola, no te desordenes! ¡No te desordenes! ¡No te desordenes! ¡No te desordenes! ¡Eh! ¡Ale, ale! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Estime! ¡Por fuera! ¡Sube el área! ¡Sube el área! ¡Sube el área! ¡Sube el área! ¡No te desordenes! ¡No te desordenes! ¡Ale, ale! ¡Andra, chico! ¡Eh, tienes que ir, milenco! ¡Vá, esténate! ¡Espira! ¡Va, ahora! ¡Sube! ¡Sigue fuerte! ¡Saca Verde! ¡Saca Teago! ¡Vamos Teago! ¡Alaria! ¡Elías! 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 ¡Vente Alaria! ¡Grabiel, quédate! ¡Aliva! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡En la raya Teago! ¡En la raya Milenco! ¡En la raya Milenco! ¡Tiago! ¡Milan! ¡Milan! ¡Fuerte arriba! ¡Fuerte arriba! ¡Fuerte arriba! ¡Claro! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Se concentran! ¡Tiago! ¡Vamos a cuar! ¡Vamos a cuar! ¡Sigue! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Puera que se vaya! ¡Que se vaya! ¡En la raya Milenco! ¡En la raya! ¡Ey! ¡Estiven! ¡Estiven hijo! ¡Estiven hijo! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Milanco en la raya! ¡Vas acá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡ démil! ¡Vamos, mamá! ¡Puera! ¡Controla! 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 ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Tienes que entrar, Brilento! ¡Ey! ¡David! ¡David! ¡Eschina! 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 ¡Ahí! ¡Eschina! ¡Escina! ¡Eschina! ¡Eschina! ¡Piden movement! ¡ECIBIEN! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ábreme! ¡Eschina! Elías, métete. Profe, está así con la mano abierta. Está con la mano abierta. Está con la mano abierta, está con la mano abierta. Está con la mano abierta, está con la mano abierta. Está con la mano abierta. ¡Gracias! ¡Gracias!